profesores bienvenidos a este webinar de el módulo de teacher training en donde les vamos a enseñar las metodologías de nuestro e-learning nuestra plataforma educativa se basa en unas metodologías que tienen que ver en cuanto a la forma de dictar la clase como también la forma en que llevamos el proceso de aprendizaje entonces queremos enfocarnos en este webinar en explicarles ese tipo de metodologías para empezar vamos a conocer lo que es el design thinking design thinking o pensamiento de diseño para nosotros harukai es nuestra metodología de base la cual como lo dice acá está orientada a la generación de soluciones utilizando un proceso para resolución de problemas es decir los estudiantes a través de este pensamiento de diseño van a crear ese esos pasos ese proceso para llevar a cabo la solución al reto que le vamos a colocar en cada una de las sesiones la comprensión del tema requiere siempre de unos pasos iniciales que tiene la metodología design thinking como vamos a ver estos pasos van a permitir durante las clases llevar ese proceso para digamos hallar la solución efectiva a lo que requerimos en nuestra sesión esos cinco pasos que están aquí escritos como preguntar idear diseñar construir y probar nos vamos a ir digamos tomando no de forma secuencial por decirlo así vemos que un estudiante puede volver cuando está en el diseño a tener nuevas ideas entonces puede retomar la la etapa anterior de volverse allí para crear un nuevo diseño o si está construyendo y ve que en la parte de construcción del proyecto algo no se enfocó volver al paso de diseñar rediseñar para volver a construir y así sucesivamente entonces son etapas que se pueden hacer de forma iterativa vamos a la primera etapa la primera etapa que es el preguntar en esta etapa el docente siempre formula un reto o el problema para ser solucionado en las guías docentes tenemos la formulación del problema en donde los estudiantes deben como indagar tener conceptos tomar conceptos previos para la sesión y hacer digamos de esto varias preguntas la idea del docente es hacer que esto sea verdaderamente relevante y que los estudiantes se enfoquen en la solución más adecuada es decir darle importancia a lo que van a construir hacer que este conocimiento sea digamos vital vivencial para ellos y de esa forma poder buscar solución a este reto a este problema de la forma más viable es una primera etapa que es el preguntar la segunda etapa que la lluvia de ideas es una fracción de la clase en donde el docente escucha todas las ideas de los niños de los estudiantes y anota las ideas más relevantes y de estas ideas construye la idea más viable la solución más viable entonces aquí el docente actúa como un facilitador ordenando esa lluvia de ideas que están llegando y dando la mejor opción de trabajo vamos a la tercera la tercera etapa que es el diseñar los estudiantes van a escoger ya de lo que el docente digamos escogió entre todos la solución más viable y empiezan a diseñar su prototipo utilizando las herramientas que ya han venido trabajando digamos que esto es de cada sesión en cada sesión vamos incrementando el nivel de profundización en el tema entonces ya han utilizado algunas herramientas anteriormente que le sirven para continuar en esta forma de trabajo la idea es que los estudiantes aprendan a pensar ejecuten lo que han digamos pensado y hagan toda esta fase de diseño aquí normalmente en cuando estamos enseñando programación damos un espacio para que los niños creen su algoritmo y empiecen a diseñar esa serie de pasos un algoritmo que puede ser dibujado mediante un flujo grama o construido con una lista de pasos construido cuarta etapa en esta pues ya se da solución al problema se empieza a construir ya el prototipo en el caso de las sesiones de programación en diferentes lenguajes lo que están haciendo los estudiantes allí es ya empezar a construir con código el reto que ellos tenían entonces empezar a diseñar si es un videojuego empezar a construir el diseño el fondo el escenario los objetos empezarlos a programar de acuerdo a lo que ya previamente han diseñado y la última etapa que es ya una vez está el prototipo listo empezarlo a testear que es testear empezarlo a probar probarlo para que tanto el profesor como sus compañeros si estamos haciéndolo a través de la plataforma en línea poderlo empezar a a probar probar ese videojuego probar su aplicación y mirar si nos está sirviendo en el caso del salón de clase este momento es ideal para que el profesor evidencie el trabajo del estudiante y empezar a verificar allí esas fallas que tiene el prototipo o el proyecto esas opiniones o ideas tanto de compañeros como el profesor le sirven al estudiante para mejorar ese prototipo y luego ya llegar a la respuesta o el reto ya concluido el prototipo ya realizado de una forma eficaz ese es el design thinking ese es el planteamiento de diseño esos son los pasos que debemos estructurar en la clase y que están organizados también en las guías docente para que el profesor lleve este paso a paso con los estudiantes haciendo como el desarrollo normal de su clase la siguiente metodología o modelo de enseñanza por proyectos se enfoca a esto mismo que cuando estamos resolviendo estos retos estos retos se vuelven a su vez unos pequeños proyectos en las sesiones de clase que tenemos la primera la segunda del periodo tienden a hacer ejercicios en donde los retos son pequeños y van estructurando el conocimiento del estudiante y manejo las herramientas en la tercera sesión ya hay un proyecto que deben realizar los estudiantes luego en la cuarta profundizan aún más y en la quinta y un proyecto final la idea es de este modelo es dar sentido al aprendizaje en lugar de transmitir lecciones teóricas hacemos una vivencia más práctica siempre enfocados en un objetivo que es el proyecto en donde allí relacionamos todo el conocimiento que el estudiante va teniendo durante las sesiones para que en el proyecto digamos tenga eso ya más condensado y nos permita evidenciar un producto final eso es el proyecto de isler como les decía este este tipo de formación siempre va a preparar los estudiantes para el mercado laboral pues asegura el desarrollo de competencias y estrés necesarias para realizar tareas que requieran en este caso de programación o en el caso del mercado laboral siempre estamos enfocados a desarrollar proyectos como les decía en las sesiones de RUKAY y ya digamos les había hecho el recuento la primera la segunda ejercicios la tercera proyecto cuarta profundizó y quinta evaluó ya todos los conceptos todas las herramientas con un proyecto final las habilidades del siglo 21 tienen que ver también con nuestras metodologías porque queremos y potenciar en los niños las habilidades blandas cuáles son las habilidades blandas para esto ustedes pueden buscar en internet en mucha información frente a lo que son las habilidades del siglo 21 y cómo están relacionadas con las tecnologías en el caso de habilidades blandas vemos que lo que queremos potenciar en los estudiantes es la creatividad la innovación obviamente el pensamiento crítico cuando los tenemos enfocados a unos retos son los proyectos la solución de problemas obviamente todo lo que tiene que ver con comunicación colaboración razonamiento cuantitativo todo lo que es el pensamiento lógico pensamiento computacional la metacognición y todo lo que tiene que ver con determinación persistencia ustedes saben que cuando estamos evidenciando con los niños un progreso en cuestión de retos tenemos que mirar que ellos no se frustren que tengan persistencia que logren las metas que nosotros les vamos a dar en cada uno de los retos eso son estas son las habilidades del siglo 21 y por último todo lo que tiene que ver con metodología stem todo lo que es steam o stem es lo que tiene que ver con ciencias tecnología ingeniería y matemáticas que es lo que queremos nosotros acá queremos integrar el conocimiento entonces los retos que vamos a encontrar en la plataforma tienen que ver con asignaturas tienen que ver con temáticas de ciencias tienen que ver algo con matemáticas tienen que ver algo con lenguaje algunas veces tienen que ver con arte con sociales tratamos en la medida de lo posible de que los retos tengan un aprendizaje que conlleve una interdisciplinaridad que es la parte de arte que es la parte de arte anteriormente sólo se tenía ciencias tecnología ingeniería matemáticas ahora ya se tiene la parte de arte donde consideramos el arte en la programación cuando estamos construyendo todo lo que es el frontend la parte visible la parte de la experiencia de usuario esa parte gráfica es importante también en la evaluación del proyecto que están realizando entonces allí estamos evaluando mucho esa parte de diseño esa parte artística steam sigue combinando diferentes materias para que los proyectos sean interdisciplinares y siempre potenciando la creatividad y enfocándonos a la resolución de problemas ahora integremos todo lo que les dije en nuestra plataforma educativa cómo lo hacemos entonces primero en el pensamiento de diseño pues enfocamos como les dije todos los pasos o todas las etapas del design thinking tanto las guías docentes como las sesiones están enfocadas en llevar como ese proceso si estamos en la plataforma estamos hablando de que los estudiantes ven los vídeos de clase en donde está digamos descrito la formulación del problema el reto allí el docente una vez han visto los niños el vídeo puede detener su momento preguntar sobre el reto que tienen que hacer formular ese problema hacer la lluvia de ideas con la clase y una vez digamos digamos ya está entendido el reto empezamos ya el desarrollo normal de la clase vamos luego a desarrollar todos los pasos del design thinking terminamos el reto vamos a continuar con el reto steam que es el de interdisciplinaridad y por último tanto hay un test de en donde se prueba el proyecto que se está haciendo del videojuego de la aplicación que estamos haciendo con programación como también tenemos en la plataforma un test de evidencias de contenido en donde los niños resuelven una serie de preguntas a través de ese test allí entonces como les digo estamos aplicando todas las etapas del pensamiento diseño para digamos la resolución del reto el desarrollo de la aplicación que estamos haciendo y el inicio y el cierre de la clase el número dos que es el aprendizaje basado en proyectos entonces como ya veíamos en la plataforma pues vamos a encontrar las sesiones que tienen tanto los retos de contenido como los proyectos de clase siempre estamos trabajando con base en pequeños proyectos o proyectos ya un poco más de profundización en el número tres que son las herramientas del siglo XXI la plataforma pues siempre está potenciando en los niños la resolución de problemas la creatividad el trabajo en equipo y la última metodología que es lo que tiene que ver con steam en donde van a encontrar ustedes en la plataforma todos los retos steam que tienen que ver con programación y un aprendizaje hacia ciencias naturales matemáticas algo de a veces hasta deportes ahí cuando tienen que construir un ejercicio de programación en donde el balón tiene que rebotar como si fuera en un básquet entonces allí también integramos todo el conocimiento que tienen que ver con con las normas del básquetbol etcétera etcétera y así vamos haciendo con cada uno de los proyectos dándole a los niños un aprendizaje interdisciplinar este es nuestro learning system estas son las cuatro metodologías que tenemos de esta forma las enfocamos dentro de la herramienta de aprendizaje cada una de ellas pues tiene mucha información que ustedes pueden consultar a través de internet en las guías docentes le vamos a colocar toda la bibliografía para que ustedes puedan examinar mucho más a fondo cada uno de estos temas pero así resumido les queríamos mostrar a través de este webinar las cuatro metodologías que usamos para el aprendizaje de la programación con nuestro learning system bueno profes los dejo para que inician con el contenido con cada uno de los webinars de programación en cada una de las herramientas y puedan así ya iniciar sus clases sin ningún problema nos vemos en un próximo webinar chao